Me voy a soltar y cantar Y ahora que te va a bailar Y ahora que te va a bailar Te va a bailar con un saludo Te va a bailar con el saludo Te va a bailar con el saludo Yo no voy a ningún lado, lo que me está esperando Todo tiene que terminar en la cementerio Y el cielo puede ver El cielo puede esperar El cielo puede esperar El cielo puede esperar Buenas noches, el cielo puede esperar Para correr a la gente Y tengo todos los los vecinos Que me hagan que me entregar Todo tiene que terminar Todo tiene que terminar Todo tiene que terminar Todo tiene que terminar La policía El cielo puede estar esperando Todo tiene que terminar Todo tiene que terminar El cielo puede esperar 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 Muchas gracias Esto fue nuevo para nosotros Espero que lo hayan disfrutado Y vamos a pasar un día en el asunto ¿Se están divirtiéndonos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!